Muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 20 de febrero y estamos en la semana séptima del tiempo ordinario. Una semana que por otro lado va a ser breve en cuanto al tiempo ordinario, puesto que el miércoles ya celebramos la cuaresma. No dejo de recordarlo porque a veces nos metemos en el tiempo, en el tiempo litúrgico, que es un don, que es un regalo, que es un sacramento y no nos hemos preparado adecuadamente. Y por eso lo insisto en repetirlo una y otra vez, pues para que nos preparemos verdaderamente a ese encuentro. Texto del Evangelio de hoy, Marcos 9, 13 al 28. Al bajar del monte de la transfiguración, Jesús cura a un joven epiléptico y mudo, al que todos consideraban poseído por el demonio y al que los discípulos no han sido capaces de liberar. Con sus palabras Jesús subraya, sobre todo, la necesidad de tener fe para poder vencer al mal. Ante los discípulos se queja con unas palabras que parecen un desahogo, ¿no? Gente sin fe. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? Al padre, que tenía algo de fe, si algo puedes, ayúdanos. Le asegura que todo es posible al que tiene fe. A los discípulos, que aparte le preguntan por qué ellos no han podido correr al poseso, les dice que esta especie sólo puede salir con oración y ayuno. Jesús aparece de nuevo como más fuerte que el mal. Tiene la fuerza de Dios. Igual que en la montaña los tres discípulos han sido testigos de su gloria divina, ahora los demás presencian, asombrados, otra manifestación mesiánica. Ha venido a librar al mundo del mal, incluso de los demonios, de la enfermedad y de la muerte. Los verbos que emplea el evangelista son muy parecidos a los que empleará para la resurrección de Jesús. Lo levantó y el niño, el muchacho, se puso en pie. En griego, egeren y anasté. Nuestra lucha contra el mal, el mal que hay dentro de nosotros y el de los demás, sólo puede ser eficaz si se basa en la fuerza de Dios. Sólo puede suceder desde la fe y la oración, en unión con Cristo, el que libera al mundo de todo mal. No se trata de hacer gestos mágicos o de pronunciar palabras que tienen eficacia por sí solas. El que salva y el que libra es Dios. Y nosotros sólo si nos mantenemos unidos a Él por la oración. Esta es la lección que nos da hoy Jesús. Lo que pasa es que muchas veces nuestra fe es débil, como la del padre del muchacho y la de los discípulos. Por eso, puestos a hacer desorcistas para liberar a otros de sus males, fracasamos estrepitosamente, como aquel día los apóstoles, seguramente porque hemos confiado en nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado de apoyarnos en Dios. Cuando nos sentimos débiles en la fe y sumidos en dudas, porque no conseguimos lo que queremos en nuestra familia, en nuestras actividades de la comunidad, por ejemplo, las relacionadas con los niños y los jóvenes, será la hora de gritar como el padre de este muchacho enfermo. Tengo fe, pero dudo, ayúdame. En el sacramento del bautismo hay una oración de exorcismo en que suplicamos a Dios que libere de todo mal al que se va a bautizar. Tú que has enviado tu hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal. Tú sabes que estos niños van a sentir las tentaciones del mundo, seductor, y van a tener que luchar contra los engaños del demonio. Arráncalos del poder de las tinieblas y, fortalecidos con la gracia de Cristo, guárdalos a lo largo del camino de la vida. En la guerra continua entre el bien y el mal, Cristo se nos muestra como vencedor y nos invita a que, apoyados en él, con la oración y el ayuno, no con nuestras fuerzas, colaboremos a que esa victoria se extienda a todos, también en nuestro tiempo. Hoy la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de los santos pidentes de Fátima, Jacinta y Francisco Marto. Junto con su hermano, el pequeño Francisco y su prima Lucía, Jacinta, compone la triada de los pastorcillos a los que se les apareció la Virgen María en Fátima. Francisco nació en Aljustrel, el 11 de junio de 1908. Y, perdón, se me ha escapado esto del ordenador. Y Jacinta vino al mundo en esa misma localidad el 11 de marzo de 1910. Lucía era la mayor, nació el 22 de marzo de 1907. Fue la superviviente de los tres. Falleció el 13 de febrero de 2005. Ella y los dos hermanos compartían confidencias, jugaban y rezaban unidos mientras cuidaban el rebaño. Lucía les hablaba de Cristo. El prodigio que aconteció con los villos se produjo entre el 13 de mayo y el 13 de octubre de 1917. El lugar elegido por la Virgen para hacerse presente ante ellos fue coba de iría. Como le sucedió a otros videntes, los pastorcillos también sintieron su corazón henchido de amor de Dios y por la humanidad, disponiéndose a ofrecer sus sufrimientos para rescate de los pecadores. Sus cestillas aparecieron desde el primer instante en el que se apareció la Virgen, y en el que se hicieron partícipes a otros de la celeste visión. Fueron objeto de malas interpretaciones y calumnias, perseguidos, encarcelados, pero todo lo soportaron con paciencia y humildad, dando pruebas de heroica fortaleza, pese a su corta edad. En particular Francisco actuó con hombría cuando fueron amenazados de muerte, a manos que declararon falsas las apariciones. Él infundió valor a Jacinta y a Lucía. Los tres se mantuvieron firmes. Si nos matan, no importa, vamos al cielo, decía él. De forma específica se hizo patente su espíritu martirial cuando le engañaron llevándose a su hermana, a la que supuestamente iban a sacrificar. No se preocupen, no les diré nada, prefiero morir antes que eso. También fue palpable su inocencia evangélica y candor en el transcurso de su enfermedad. Siempre deseó consolar a Dios y a la Virgen en los que le pareció entrever su tristeza. Nuestro Señor aún estará triste. Tengo tanta pena de que él esté ahí así. Le ofrezco cuanto sacrificio yo puedo. Confió a su prima. El padre se lo llevó tempranamente junto a él, a este pequeño santo, el 4 de abril de 1919. Su hermana Jacinta, impresionada también por la pavorosa visión del infierno, oraba por la conversión de los pecadores. ¿Qué pena tengo de los pecadores? Si yo pudiera mostrarles el infierno, ella como su hermano y su prima no ahorró mortificaciones ni sacrificios. Las apariciones pusieron al descubierto su espíritu misionero. Así como Francisco experimentaba inclinación a consolar a Dios y a María, Jacinta quería convertir a las almas rescatándolas del infierno. El amor a Dios la devoraba. ¡Cuánto amo a nuestro Señor! A veces siento que tengo fuego en el corazón, pero que no me quema. Obtuvo la gracia de ver los sufrimientos del santo padre, que narró a su hermano y a su prima. Entonces unieron sus oraciones y elevaron insistentes plegarias por él, a la par que ofrecían sacrificios. Los dos hermanos fueron testigos de hechos prodigiosos realizados por mediación de la Virgen María, que se hizo eco de sus súplicas. Cuando veían que la atención recaía en ellos, por haber sido agraciados con las visiones, actuaban con la misma sencillez y humildad de siempre, huyendo de la notoriedad. En concreto, Jacinta fue bendecida con apariciones de la Virgen, de la que no fueron testigos ni Francisco ni Lucía. Esta admiraba a su prima. La vio madurar después de haberse comprometido con María a ofrecer su vida y aficciones, como el baile que le agradaba sobremanera por los pecadores. Antes se había dejado llevar por un carácter voluble y oscilante, que según fuesen las circunstancias, se tornaba en gozo o en llanto. Cuando al paso de los años Lucía hizo memoria de su acontecer, manifestó. Jacinta fue, según me parece, aquella a quien la Santísima Virgen comunicó mayor abundancia de gracia, conocimiento de Dios y la virtud. Tenía un porte siempre serio, modesto y amable, que parecía traslucir en todos sus actos una presencia de Dios propia de personas avanzadas y en edad y en virtud. Ella era una niña solo en años. Es admirable como captó el espíritu de oración y sacrificio que la Virgen nos recomendó. Bueno, pues lo cierto es que después de sufrimientos de enfermedad, pues murieron muy prontamente. El 20 de febrero de 1920, a los 10 años, moría Francisco y en cuanto a Jacinta, perdón, murió Jacinta y lo trasladaron al santuario de Fátima, donde está enterrado. En cuanto a Jacinta, al trasladarla al santuario, 15 años después de su muerte, constataron que su cuerpo estaba incorrupto. El 18 de abril de 1989, Juan Pablo II declaró venerable a los dos hermanos. El 13 de mayo del 2000, en el transcurso de su visita a Fátima, los beatificó en presencia de Lucía, la tercera vidente. Y el 13 de mayo del 2017, el Papa Francisco los canonizó a Jacinta y a Francisco. Lucía todavía es venerable, ¿no? Bueno, os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.